estamos en la continuación del programa los muchachos están jugando en el estudio mira que bien se ve en la vida amiga y la cosa de la vida y no tiene padre esto es el escribe quien fue que te escribió el de la moto ramón peña coge el micro si tú sabes un hombre que jugó béisbol profesional y dirigente de equipos profesionales de béisbol y es una estrella de personas me dijo amiga y tú está casi votado por iván no jamás en la vida jamás en la vida miren aquí por ejemplo ruki una gente que simpatiza también con el pld ventura es neutro abelardo abelardo es la objetividad para que yo quiero que es ruki diga cuando él dijo que yo soy neutro usted dijo fin pregunta organizada de ventura cuando le hizo la pregunta a el doctor jacine entonces tú vas a ver si el hombre neutro cuando y cuando hice la de roben yo creo que todos sus candidatos son buenos ni todos son malos yo sigo gente yo creo por ejemplo personalmente que luis puede hacer un buen trabajo y una esperanza y si falla este país va a quedar con el moco para abajo yo me baso en los en los hechos que están ahí de que gonzalo puede ser el mejor presidente porque su obra está ahí en la vida yo te lo respeto claro mira y hablando de respeto yo quiero no proponmelo desde el principio cuando el maestro yaqui núñez presenta a su hermano prieto cuco balón conmelo desde el principio que lo vamos a tener este viernes aquí en vivo al maestro cuco balón atiende el hombre el hombre después a los carnavales de colombia y pegó tremendo triunfo allí hay unos líos de los que se va a hablar aquí hoy pero mientras tanto yo quiero recibir con un abrazo a mi hermano prieto cuco balón gracias no tú sabes que no se va a hablar más que la verdad en colombia pues hay muchos amores para este grupo sabe que la música en colombia está dividida por ciudades por ejemplo en la ciudad del cali ahí es el son montuno y la salsa eso no tiene madre entonces en barranquilla donde estamos ahora en los carnavales habíamos pasado así en el mes de noviembre entonces ya hay un tema de nosotros que se llama nació varón que es un himno dice que la gente anda con camiseta y camiseta por la calle y todas esas cosas y es un himno entonces ya la fiebre de la tribu contagió a barranquilla colombia es una plaza más que los dominicanos allí pues hay que respetarnos un poquito bueno vamos a presentar el saludo musical de la tribu a su regreso de colombia este viernes el tío prieto de iván ruiz el maestro cuco való y con nosotros en la tele sonando un clásico un clásico hermano la voz se corre el tío prieto de iván ruiz este viernes con nosotros henry garcía tremendo vocalista dominical que vamos a de henry siempre impecable con nosotros henry garcía el tío el tío Voy contigo Oye, espérate, espérate Vine a celebrar el cumpleaños de Ventura Míralo ahí Ventura, 10 mil para los muchachos Para que bajen los equipos Un karaoke que te tengo Pero bien, bien Mira, vamos a celebrar el cumpleaños Porque tú tienes que decirle la verdad Que cuenten con eso Oye, tú tienes Es más, Valor Valor lo tiene por adelantado Tú tienes que decirle la verdad La gente Son 74 Pero me reivindiqué Y me resalté la sociedad Sin embargo, tú siendo el Ministerio de Salud Pública No interveniste a tiempo Los orfanatos Los ancianatos Y ahí andamos ahora contando Muertos y contagiados ¿Te picó? No te rasques Un tato de manita limpia Dime, Iván Qué barbaridad Qué pena Oh, por una pena, hombre Así no Pues sí, mira Pero juda carejo Que pongase macarillas No, pero estamos a 70 mil metros de distancia Pero me reivindiqué Y me resalté la sociedad Se le quita la barba Sí, sí, sí No, ahí está Mírala ahí La macarilla Mírala ahí Pero me reivindiqué Y me resalté la sociedad Sin embargo, tú, abusador Me hablaste mucho de distanciamiento físico Iván Y ahora estás metido en los molotes En la caravana Se le cayó el bizcocho Pero vean Haciéndote loco ahora En la caravana Ahora no te importa El voto ni lo votaste ¿Verdad que no? ¿Te picó? Rácate Pues sí Entonces tú tienes que decir Que sos Pero me reivindiqué Y me resalté la sociedad Sin embargo Tú, abusador Te robaste la valija De la Junta Municipal De Santiago La logística de las elecciones Sabiendo tú Que es el sagrado Acto cívico De este país ¿Te picó? Te vamos a fusilar En el altar de la patria Cuando te agarremos Pues sí Entonces tú tienes que decir Que son 74 Pero me reivindiqué Mereza toda la sociedad Sin embargo Fue a ti Que te agarraron Dos helicópteros Un viaje de carro Ferrari Y muchísimos dólares Mínimo tú vas a financiar Rápido y furioso Que me reivindiqué Jajajajajaja ¡Cuidado! ¡Cuidado!